¿Por qué me humillás así? ¿Por qué? Yo no te humillo, vos te humillás sola. No, ¿por qué me decís esto? ¿Por qué me haces esto si yo no...? ¡Pero eso no te pasa a vos! ¡No me vas a escuchar a mí! ¡Ya te escuché! ¡Estoy harta de escucharte! ¡Me vas a escuchar! ¿Vos querés saber toda la verdad? Sí, quiero saber toda la verdad. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Pero no es la verdad que te dijeron. Es mi verdad que es mucho más terrible que todo esto. Tomá. Es una declaración firmada por mi mamá. ¿Por tu mamá? Sí, por mi mamá. Léela. ¿Vos querés saber la verdad? Léela. ¿Pasa? ¿Y Romina? No está. ¿Dónde fue? A un cumpleaños. Con Jacinta. Bueno, si querés pasar, pasás. Y si te querés ir, ya te dije que no está. Hacé lo que quieras. Vine a buscar los informes que me prometiste. Ah. Bueno, pasa. De él y de herrero, ¿no? ¿Eh? Él y de herrero, sí. Ahí tenés. Vas a tener que tener cuidado. Seguramente se va a enterar de que Romina está acá y va a intentar acercarse. Seguramente. ¿Querés que te deje una custodia? No. No, no me parece que sea necesario. Francamente, no. Cualquier sospecha o cosa rara que veas, llama enseguida a la policía. ¿Me disculpas que voy a hacer un llamado? ¿Qué vas a hacer? Es el destino, que yo me cruce en tu camino. Estoy aquí para ayudarte. Espero pueda aliviarte. Nunca te vi. Conoce tu historia, que pasa por tu memoria. Confía en mí, haré lo que pueda. Somos dos caras de una misma moneda. Quien está bien, quien está mal, quien tiene comprada la vida. Tú estás ahí, yo estoy acá. Dándonos las heridas, heridas de amor. Heridas de amor, heridas de amor. Heridas de amor. ¿Qué cosa? Es eso nada más. ¿Cómo me conocés la voz a mí? No, no te preocupes. Es eso nada más. No seas exagerada. Sí, te mando un besito. Chao. Requena. ¿Eh? Requena era el nombre del médico. No entiendo cómo me lo puedo haber olvidado. El misterio, el enjambre que es el cerebro humano, que no sé dónde lo tendría él. En qué lugar de la memoria. Requena. ¿Y ahora lo recordás? ¿Sabés cómo es? Perfecto, como si lo tuviera acá adelante. Era el médico que más conocía, el que más trataba en el hospital. Es más, él me recomendó para el puesto a mí. Tengo que darle los datos al abogado mío para que lo llame, para que se comunique con él. ¿Por qué? ¿Eso te deja limpio? Él puede testificar sobre el tipo de relación que yo tenía con Corbalán. No es que me deje limpio, por lo menos me va a plantear una duda, va a dejar una duda en el expediente. Y eso es razonable. Bueno, buenísimo. ¿Te sirve entonces? Claro que me sirve. Lo importante es conseguir el testimonio de él y de Herrero. ¿Qué haces acá, Leila? Estoy buscando a mi marido. ¿Tu marido? Sí, mi marido, por supuesto. Decime, ¿tenés ideas si está acá en el hospital? No, la verdad que no sabría qué decirte. Qué raro vos, que siempre estuviste al tanto de todos los pasos de Jerónimo. ¿Será que vos nunca estuviste presente como para saberlo? Pero entonces tu mamá es siniestra. Yo nunca vi nada igual. Yo tampoco. ¿Y cómo firmó esto? Nora la obligó. ¿Nora? Sí. Se lo hizo firmar para que yo me pudiera proteger, llegado al caso. Pero que entonces Nora sabía todo. Sí, sabía todo. Es increíble, es increíble. Bueno, si no me cree, la puede llamar a Nora. No, no hace falta, no, no, te creo, te creo. Hay más. ¿Cómo que hay más? Soy Julia Duba. ¡Gol! ¡Mira, mi amor! ¡Soy la diosa del de este gol! ¡La reina del de este gol! ¡Suerte de toda! ¡Suerte de toda, por favor! No puedo creer. ¿Qué debe ser? ¿Dónde aprendiste a jugar vos? ¿Dónde aprendiste a jugar? Es la primera vez, pero lo hiciste bien, mi amor. ¿Pero lo hiciste bien, mi amor? ¡Fue casualidad! ¡Casualidad! ¡Casualidad! ¿Metes goles por casualidad? ¿Por casualidad metes ahí en la pelota? No, 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 no es así, eh. No, 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 no. ¿Acá el único que no tiene derecho a elegir soy yo? ¿Qué soy? ¿El hijo de la pavota? ¿Yo? Ah, por favor, callame. Bueno, pero yo quiero elegir, en serio. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Tiremos las cartas de nuevo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo me llamo Alicia. Yo soy Laila, muy bien. Sí, acá nosotros habíamos oído hablar de usted. Ah, sí. Sí. Alicia, ¿yo te puedo pedir un favor? Sí, 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 cómo no. ¿Vos podrás localizar a Genónimo? Sí. Puede estar en el quirófano. Genónimo, ¿podríamos hablar un momento, pero a solas? Sí, claro. Bueno, vamos. Hasta luego. Ay, qué linda, es joven. Yo me la sé amar. Es una cretina. Ay, sí, no, perdón. Y no sé qué vino a buscar. Y bueno, por lo que dijo vino a buscar al marido. Yo que vos pararía las antenas. Bueno, tenía la esperanza de ver a Romina, pero se ha hecho un poco tarde, ¿no? Sí, la podés esperar, si querés. No te molesta. No. Bueno. ¿Comiste? No, pero no tengo hambre. ¿Qué pasa? No, que estaba pensando que se me ocurrió una idea un poco loca, pero puede servir. ¿Por qué no te querés sacar? ¿Me la querés contar? ¿Cómo? ¿Qué si te querés esconder acá? ¿En tu casa? Y creo que es el último lugar en el mundo donde te buscarían, ¿no? No me vas a contestar, te parece muy loco, te vas a quedar callado. ¿Sabés qué pasa, Oriana? ¿Qué? No sé si tengo motivos para confiar en vos. ¿Puede ser? ¿Tampoco tenés motivos para desconfiar? ¿Ah, no? No. ¿Después de lo que hiciste? Yo no voy a venderte. Y lo que hice, lo hice porque era la única forma que tenía de recuperar a mi hija. ¿Y lo conseguiste? No, no tanto. ¿No? No. ¿Por qué no? Porque Romy no quiere saber nada conmigo. Ajá. ¿Y qué pensás hacer? ¿Obligarla a que te quiera? No, no sé. No sé. Estoy muy desorientada. Estás desorientada. ¿Por qué? Porque es imposible obligar a otros a que nos quieran. Aunque nos muramos de ganas. Sí. Fer. ¿Querés un café? ¿Te molesta que me quede un ratito más? Esperarla, Romina. No. ¿Qué dijiste? Que soy Juliette Dubois. ¿Cómo que soy Juliette Dubois? Sí. Yo fui a comprar el cuadro de Miranda a vos. ¿Fuiste vos la que compró el cuadro? Fui yo. Y a partir de eso Nora nos ayudó a Fito y a mí para que podamos empezar con el negocio. las fotos que vos viste que pensaste que eran clientes eran compradores. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y tengo a Vanessa Bolliano como testigo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no me escuchaste. Quise hablar y no me dejaste hablar. Y además era evidente que tampoco querías creerme. Es posible. No es posible, no. Es verdad. Pero a mí eso ya no me importa. ¿Cómo que ya no te importa? No quiero verte más. Esa es la única verdad. No. No, esa no es la verdad. Yo no te rodé a tu hijo. Vos nos abandonaste, que es muy diferente. Como cambias las cosas, ¿eh? No, yo no cambio las cosas. Yo no te abandoné. Yo me separé de vos, que es muy distinto a abandonarlos. Eso es tu punto de vista. Pero ¿cómo te atreves a hablar de punto de vista? Vos tenías un arreglo conmigo. Yo iba a pasar a buscar los fines de semana de Heysen y un fin de semana cuando fui, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué? Te refugiaste en una embajada y me dejaste gritando como un infeliz detrás de la puerta. Y después vos, el cerdo de tu padre, se abusaron del poder que él tiene y lo sacaron del país. Y no obstante, se le llenaron la cabeza y le hablaron todo tipo de basuras de mí durante años a mí. No, eso no es verdad. Vos sabés muy bien que eso no es. Esa es la única verdad. Soltame. Soltame que me están lastimando. Ustedes me lastimaron a mí durante todos estos años. Pusí tu padre. Basta, soltame. Me separaron de mi hijo. Basta, Jerónimo. Sácame la mano de encima. ¿A qué viniste? ¿A qué volviste? ¿A seguir jodiendome la vida? ¿Y esto? Champagne. Su bebida preferida, ¿no? Sabías. ¿Cómo no lo voy a saber? Conozco todos sus gustos. ¿En serio? Y sí, son muchos años trabajando en su casa. Claro. ¿Por qué me miras así, señor? ¿No te parece, Lili, que ya es hora de que dejes de decirme señor? No. Eso es imposible porque estoy acostumbrada. Sí, sí. ¿Sabías que estás muy cambiada? Es que a mí el campo me cambia. ¿Por qué? Porque estoy más libre, estoy más cómoda. Es como que acá estoy... Soy yo misma acá. ¿Ah, sí? Sí. Estar acá en el campo es como estar de vacaciones para mí. Por más que tenga que trabajar. Yo siempre pensé que acá en el campo la vida, el trabajo, ¿no? Era más pesado, más complicado. Sí, pero a mí me pesa mucho menos. Y si te gusta tanto la vida acá en el campo, ¿por qué no le pediste a mi abuela de quedarte acá, no? No, yo jamás dejaría a su abuela como tampoco dejaría a Martina ni a... ni a nadie de la familia Escurra. Tome el champán porque se va a calentar. No me vas a dejar no tomarlo solo, ¿no? ¿Qué? Buscate una copa. Tomemos un tapete. No lo puedo creer. No, yo tampoco. No puede ser. Bueno, la verdad, Barbie, que tenés una suerte increíble. Ah, ¿por qué suerte? ¿No puede ser habilidad? Dale, Martina. Bueno, yo me voy. Pero antes, ¿no? ¿Me decís un número? ¿Un número? Sí, un numerito de tres cifras. 417. Bueno, gracias. Bueno, chao, Rolito. Chao, hasta luego, señora. Pará, Fito. Fito, ¿para qué querías que te dijera ese número? Para jugarlo en la quiniela. Ay, nena. Si sos tan generosa con los extraños, también podés ser con las familiares, ¿no? ¿O qué querés? Que me elijas qué acciones puedo comprar. Ay, abuela, ¿qué sé yo? ¿Cómo que no? Te traigo el diario y vos me elegís al azar. Abuela. Bueno, parece que soy una mujer de suerte. No tanta. Si no, no te hubieras casado conmigo. ¿Qué estás haciendo? Un sanduichito para vos. No te hubieras amastado. Ya sé que no tenés hambre, eso me dijiste. Pedro, te preparé un sanduichito de jamón, quesito, un poquito de mayonesa, ¿eh? Ay. ¿Qué pasó? No, es el tirón este de la herida que a veces me duele. Pasa el tiempo y me olvido, pero... sí me duele. A veces me duele. ¿Querés que te vea? ¿Ah? ¿Querés que te revise cómo está? Si querés que te vea la herida, te estoy preguntando. No, no, no. Lo que pasa es que no me hice más controles con Jerónimo, pero no. Bueno. Como quieras, si querés te miro. Bueno, dale, si sos médico. Dale. No, te lo preguntaba porque soy ingeniero. Ay, qué tonto. Eso, dale. A ver. ¿Te duele? ¿Ahí te duele? Ah, sí. Sí. ¿Cuándo te presiono o que después yo suavemente? No, cuando presionas. Pero te estoy cicatrizando bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay apuro. No hay apuro. No hay apuro. No hay apuro. Si querés, nos podemos quedar así un rato largo. Hasta que estés más tranquila. me siento sola, me siento muy sola. Bueno, bueno, no estás sola. ¿No? ¿Me tenés a mí? ¿Me tenés a mí? ¿Me tenés a mí? ¿No? Vamos. No te pongas mal. No te pongas mal. Sí, no sabés, Nora. Fue terrible, terrible. Bueno, entonces, vos me estás confirmando lo que me contó Nacha. Sí, sí, quedate tranquila. Sí, te vuelvo a llamar en cuanto pueda. Sí. Chao, chao. Chao, chao. Sí, es verdad. ¿Y entonces por qué me mintió? Bueno, yo no le mentí, le dije la verdad media. No, no cambien las cosas. Usted puso toda la culpa en la conducta de Nacha. Yo no hice eso. Sí, usted cambió toda la historia y la única responsable es usted. Tampoco es como para andar ventilándolo los cuatro vientos, ¿no? Su forma de actuar es lamentable. Se trataba de su propia hija y eso no tiene perdón. Usted no hace nada que no sea por plata, ¿no? ¿Por qué me lo dice? Porque no veo qué interés tendría usted en engañarme si no fuera porque alguien se lo pidió. Bueno, digamos que sí, alguien me pagó. ¿Ah, sí? ¿Y quién fue? No se lo voy a decir. Dígame quién fue. Supongo que no me va a pagar para que se lo diga. Una persona tan maravillosa como usted no se va a rebajar al nivel de alguien tan miserable como yo. Digo, ¿no? Supongo. Chao, doctor. Y vos no respetaste los tiempos. No, vos no querés entender y no me querés escuchar. ¿Qué crees que no entiendo? ¿De qué me acusaste? Que me hayas mandado en cana. No, yo no te quise mandar en cana a vos. De eso te acuso. Quise mandar en cana al lobo y las cosas me salieron mal. Y encima me tengo que bancar que Romina acepte al lobo. Siempre echas mano del lobo para descargar tu culo. No, yo no lo puedo creer lo que estás diciendo. Encima vas a defender al lobo. Eso vas a hacer. ¿Vas a defender al lobo? No estoy defendiendo al lobo. ¿Ah, no? Estoy diciendo de que vos no mandaste presos. Eso estoy diciendo. Mirá, vos podés estar enojado con el mundo pero está siendo muy injusto conmigo. ¿Sí? Lo sabés. Ah, sí. ¡Papá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Te veas así que estoy mintiendo? No. No, no, yo no digo que estés mintiendo pero ¿cómo crees que yo reaccionara? Yo reaccioné por despecho, Jerónimo. Vos te la pasabas hablando de Claudia. Vos viniste a confesar que estabas enamorado de ella. ¿Qué más puede hacer una mujer? ¿Qué más puede soportar una mujer? El punto no es Claudia. ¿Vos sabés, Jerónimo? Que yo pensaba como una tonta en que a lo mejor vos te enamorabas de mí de nuevo. Y bueno, eso no pasó. Y yo me fui poniendo cada vez peor. Después después murió mi papá. Mi hermano se hizo cargo absolutamente de todo. En ese momento yo pensé en irme con Heysen pero ¿sabés una cosa? Mi hermano no me lo permitió. ¿Y por qué no te impusiste? ¿Por qué no te revelaste? ¿No te crees que es tan fácil, Jerónimo? Una familia como la mía donde las mujeres no tenemos la mínima injerencia y menos tomar una decisión como de irme. Ya lo sé. Recién recién ahora en Londres cuando me pude ir bueno, ya todo más tranquilo pude tomar una decisión y ya no estoy más a cargo de mi hermano. Esto es lo que yo te quería decir. Está bien. Yo te quiero pedir algo. ¿Puede ser? Porque estaba muy asustada por vos tenía mucho miedo de que te pase algo. No tengas miedo papá no le va a pasar nada. ¿Y cómo estás tan seguro? Porque soy inocente porque tengo pruebas de que soy inocente. ¿Pruebas? ¿Qué esperas papá a presentarlas ante un juez? Pero es que no las tengo conmigo las tengo que recolectar son testigos gente que me conocía de aquella época y que sabe cómo fueron las cosas cuando te tuvimos. ¿Entendés? ¿Por qué estoy escondido? ¿Estás seguro de que no te pueden encontrar? Estoy seguro estoy bien estoy acubierto donde estoy. Además Claudia y Jerónimo me están cubriendo bien. ¿Vos sabés que yo no te puedo cubrir? ¿Qué sí? Pero contá conmigo para lo que sea papá siempre voy a estar a tu lado. Lo sabés, ¿no? Me querés mucho mi amor. Sí, mucho. ¿Mucho? ¿Me amás? Mucho. Mucho. La coseta de mi vida la fuerza que me da. Déjame verte la carita. Lo sabés. Decime te amo papi. Te quiero muchísimo te amo papá. Mi amor. ¿Por qué tenés esa cara? Jerónimo no estuvo anoche. No me digas. No. Seguro que la pasó con Leila. Ay, pero vos estás loca. Ay nena seamos realistas. Pero si está muerto con vos. ¿Qué va? Están muertos. Vos viste la cara que puso cuando la vio. Fue su mujer durante un montón de tiempo. Ay, qué cara va a poner. La cara de sorpresa. Lógica. La cara de loco. Ni siquiera me dirigió la mirada. Pero no te paranoiques, por favor. No te paranoiqueo. Esa mujer lo puede. Lo estuvo extorsionando con Heysen. Mirá la película que te estás haciendo, Claudia. Es ridículo. Sí, es ridículo. Sí, pues así. Bueno, escúchame. A todo esto le dijiste a Fernando lo que yo averigüé. El guerrero esta que está ahora en el... No, no. Todavía no. ¿Por qué no fuiste a la comisaría a verlo? ¿Te puedo contar algo? ¿Y me jurás que muere con vos? Pero sí, por supuesto. Fernando no está en la comisaría. ¿Qué? Lo trasladaron. Se fugó. ¡Contéstame! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Fuiste vos la que le pagaste a la madre de Nacha para que digas a sarta de mentiras? No sé de qué estás hablando. Sabés perfectamente de lo que te estoy hablando. ¡Sóltame! ¿Fuiste vos la que hizo la investigación? ¿Fuiste vos la que hizo la investigación? No tiene sentido que sigas mentiendo. Fue por lo que te dije en un momento. Porque yo te quiero y no quería que sufrieras. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que fuiste vos la que le pagaste a la madre de Nacha? No, eso ya no es cierto. No es cierto. No te creo una palabra. Martina, por favor. Decidiste. ¿Qué acciones compro? Ay, abuela, yo... ¿Plásticos un rice o aceros Mauritania? ¿Qué hice yo, abuela? Dale, dale. Martina, elegí entre esos dos nombres. A ver, dale. Jugate. Yo no entiendo nada de esto, Rola. ¿Vos te pensás que la gente que hizo Fortuna sabe algo de lo que está haciendo? ¡Epa! Vino la parejita. ¡Uy, lo viajero! ¿Cómo fue en el campo? Cuenten. No sabes qué linda que está. Ah, sí. ¿Anduvieron a caballo? Sí, sí. Anduvimos. ¿Trajiste los papeles? Sí, acá están los papeles. También traje patatitas en almidas. Ay, qué rico. Dulce de ciruela. Ah, sí, dulce de ciruela. ¿Y galopaste, Lili? No, no, no anduvimos. ¿Cómo, Lili? No, no, no. Vos y yo tenemos que hablar, ¿eh? No me mientas, Victoria. Te pido, por favor. ¿Y cuándo miento yo? No me hagas chistes porque no me causa gracia este tema. Bueno, lo que estás diciendo es un disparate. ¿A qué es un disparate lo que me contó don Arsenio también? Ah, lo que te contó don Arsenio. Pero, decime, ¿y por qué no crees? ¿Por qué no, don Arsenio? ¿Quién es? ¿El sociólogo de nuestras pampas? Por favor, ¿te vas a dejar llevar por chisme de pueblo? Te lo digo porque don Arsenio conocía muy bien a la madre Lili. Por eso te lo digo. Ah, ¿sí? Entre nosotros la conocían varios. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué si sabés perfectamente que la madre Lili era una excelente mujer? Yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Bueno, no sé. Yo creo que lo que me dijo el posteo es verdad. ¿Qué querés que te diga? ¿Y eso por qué? Porque es lo único que justifica que pongas a Lili en tu testamento. Por eso. ¿Por qué decís eso? ¿Vos pensás que a mí me gustaría darle cierta legalidad a las supuestas infidelidades de mi marido? ¿De qué estás hablando, Javier? ¡Pero no te hagas la inocente, Coca! ¡Por favor! Pero te juro que no sé nada. Yo sé perfectamente que Carla y vos tienen una relación muy estrecha. ¿Estrecha? Somos compañeros de trabajo. ¿Qué estrecha? La verdad es que te estás metiendo en un lío muy grande con Carla. Yo no tengo nada que ver. Yo quiero que sepas que Carla va a caer en cualquier momento y vos vas a caer con ella. Así que pensalo. Ay, señora, señora. Ah, no me diga eso. Sí, te lo digo. Sí, te lo digo. ¿Para qué me voy a engañar? Vos no sabés todo lo que yo sentí cuando estuve a solas con Fernando. ¿No sabés? ¿Qué sintió? Que parecía que el tiempo no había pasado, que todos los problemas que tuvimos no pasaron. Estaba el amor ahí, estaba el deseo. Estaba todo intacto. Ay, Dios mío, qué complicación. Qué complicación. Qué complicación. Pero no me puedo engañar, ¿entendés? Casi lo beso, Jacinta. Casi lo beso. Me moría de ganas por besarlo. Y él se moría de ganas de darme un bife. Pero no lo hizo. Sí, bueno, yo tampoco lo besé. Dame un mate. Usted está realmente, realmente segura de lo que siente. Ay, Jacinta, ¿a vos te parece que no voy a estar segura de lo que te estoy contando a pesar de que está Romina en el medio? Y a pesar de que Romina nos aleje, yo no puedo negar lo que me pasó. Lo quiero. Ay, Oriana. Vamos a tener problemas. No, mi amor, ya estamos sin problemas. Graves problemas. No sabés cómo me amenazó. Para colmo consiguió la información que estaba buscando. Y claro, si yo lo agarré acá revisando tus cosas. Sí, descubrió cierta comisión que yo estaba cobrando por cosas que no vienen al caso. Yo entiendo perfectamente tu situación, Carla. Lo que sí te digo es que yo no quiero quedar pegada, ¿eh? Para peor, se destapó la olla de lo de Nach. Bueno, pero Javier, ¿por qué tiene que saber que vos le pagaste a María? Ay, Coca, pensá. Salta a la vista. ¿Quién más tendría interés en perjudicar a Nacha? Además, fui yo la que le presentó todas las pruebas. Pensá. ¿A vos te pueden echar del hospital por lo de las compras? Es un tema delicado, pero tengo que convencerlo a Javier. Pero bueno, justo ahora viene a saltarlo de Nacha y no voy a poder. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando? Que no me gusta nada esta situación. Y me estoy empezando a preocupar por vos. Me voy a tener que salvar de alguna manera. Yo también. Ay, me duele. Bueno, si te moviste va a hablar más. ¿Cómo te hiciste esto? Me caí la escalera en la escuela. ¿Estás quebrado, doctor? No, quédate tranquilo, es un esguince chiquito nada más, ¿eh? Bueno, limpialo y vendalo. Perfecto. Alicia, después le pedís unas placas para Pablito también. Sí, come más. Bueno, después nos vemos, Pablo. Contame, ¿qué averiguaste en el campo? No, nada, nada. ¿Cómo nada? Yo pensé que sí. ¿Por qué pensaste? Y por la cara que traías. No, lo que pasa que, bueno, vi algunas cosas que no me gustaron, nada más. ¿Qué cosas? Los empleados que algunos no están haciendo lo que tienen que hacer, eso. No. ¿Y hablaste con Victoria? ¿Le contaste esto? No, no pude. Hoy a la noche voy a hablar con ella. Ella sabe manejar muy bien a los empleados. Te veo la semana próxima, mismo día, misma hora. Te espero. Chao. Permiso. ¿Dónde estuviste anoche? Con Leila. ¿Perdón? Leila me hizo una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Simular, reconciliarse conmigo ante los ojos del hermano. ¿Para qué? Para poder escaparse de él. Y a cambio de eso luego volvería con mi hijo Geysen a Buenos Aires. Ah, sí. ¿No te parece una propuesta maravillosa? No, la verdad que no tanto. ¿Por qué decís eso? Porque tendría que tener detalles de ese simulacro. Oye, me clave, estamos hablando de un simulacro, algo que no va a ser cierto. ¿Qué detalles necesitas? Mirá vos, qué bueno, qué bien. Me parece que no me entendés. Leila estaba mal, estaba angustiada, me dijo que durante todos estos años pasaron muchas cosas realmente muy graves y gracias a eso ya no podía salir del país. ¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Que te está empaquetando. ¿Por qué decís eso? Porque yo no creo en ese sufrimiento, yo la vi como siempre. Ella siempre estuvo celosa de vos. Ah, sí, ¿y ahora por qué tendría que estar celosa de mí? ¿O acaso le seguís importando? ¿Te haces algo? ¿Eh? No, 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 me siento un poco débil, estaba, no, no me gusta quedarme en casa. ¿Tú no querés que le mostremos nuestra nueva adquisición? Ah, dale, dale, dale. ¿Qué, qué adquisición? Una heladera. ¿Una heladera? Para el bar. ¿Ah, sí? Sí, si vení, si vení, vení, vení. Uy, por fin apareciste. Desde ya te aviso, Rolo, que vas a tener que volver a recursar la materia. Mira, para, tuve, tuve un pequeño problemita. Sí, de salud, ya sé, no se habla de otra cosa en este hospital. Está todo el mundo lamentándose por los rincones. Che, viste Rolo, pobre, mirá lo que le pasó a Rolo, qué lástima. Debe ser incómodo andar dando lástima, ¿no? Uy, qué pasa, ¿acaso miento? No, no miento. ¿Y vos? Lo sabés muy bien. ¿Puedo creer? Yo tampoco podía creerlo, pero la compra de aparatos que hizo Carla fueron simplemente un negociado. Con razón, tantas compras para la cardiología. Qué lástima que no está Fernando acá para decirle todo lo que se merece. No, igual yo ya la encaré. ¿Y qué te dijo? Bueno, al principio intentó negarlo, pero después hizo una salida muy teatral. ¿Lo vas a denunciar? ¿Me querés decir qué estás haciendo vos acá? Nada. ¿Cómo que nada? Estás revisando mis cosas, ¿no? No, lo que pasa es que cuando estuvimos hablando antes tenía un parte conmigo y ahora no lo encuentro por ningún tipo. No te creo, Coca. Carla, por favor, siempre te ayudé en todo lo que pude. Yo no quiero tener problemas, ¿eh? Entonces, no te metas conmigo. Yo no me puedo dar el lujo de perder un trabajo. Si seguís sumeando mis cosas, lo vas a perder. Pero te estoy diciendo que no revise nada, te lo juro. Cuídate, Coca, porque vos, mejor que nadie, sabés que conmigo no se juega. ¿Y qué hiciste con Carla? Y bueno, traté de darle una salida lo más airosa posible. Pero las cosas empezaron a mezclarse. ¿A mezclarse con qué? Con mi vida privada. ¿Por qué? Es que los chanchullos de Carla van más allá del hospital. Se mezclan con mi vida privada. Ay, Javier, no entiendo a qué te referís. que fue ella la que provocó mi separación con Nacha. ¿En serio? Contame, ¿qué pasó? Adelante. ¿Qué hacen ustedes acá? Quiero hablar con vos. Ustedes no son personal del hospital, así que se retiran inmediatamente. No, no, no nos vamos a ir hasta que no nos des explicaciones. no nos des explicaciones. ¿Explicaciones? Yo a ustedes. ¿Y de qué debería dárselas? Queremos saber por qué trataste así a Rolo. Ya mismo se retiran de mi despacho los dos. Yo no salgo. Me quedo acá. ¿Qué te pasa, negrita impertinente? Y vos sos una turra y una mala persona. Y vos tenés un pasado demasiado oscuro que ahora tratás de llevar con alguna dignidad. Sabés la gracia que me causa, nena. Reíte. Te voy a esconder los dientes de una trompada. Vos a mí. Un ser tan insignificante por donde se te mire. Te falta clase y te sobra calle. Bueno, basta. ¿Sabés qué? Basta, Carla, basta. Me cansaste a mí ahora. ¿Quién carajo te pensás que sos? ¿Cómo lo hablás así a Nacha? Volvés a abrir la boca y te pego un mire. Ay, ¿qué pasa, bebé? ¿Me vas a pegar? Mirá que yo no soy ningún caballero, ¿eh? ¿Ah, no? No te vuelvas a meter ni con Rolo ni con Nacha, ¿está claro? Vamos, Nacha. Vamos, Nacha, vamos. Ay, es que nos caemos. Ay, qué linda sorpresa. Ay, mi amor. Ay, cómo te extrañé. ¿Qué? Oriana me dio permiso para pasar después del colegio. Ay, no sabés las ganas que tenía de verte. Yo también, mami. Me moría, Diana. No, no aguanto más esta situación. Ay, tranquila, mi amor. Tenés que estar tranquila. No puedo, no puedo. Quiero que volvamos a estar los tres juntos. Sabés que papá y yo estamos separados, ¿no? Sí, bueno, pero no tiene nada que ver. Tiene que ver. Tiene. Vení. Hay cosas que tenés que saber. ¿Qué cosas? Uy, Vicky, perdimos la dieta, ¿eh? ¿Y esto? Macitas especialmente para usted. Qué bueno. A ver, ¿de qué me trajo? A ver. Ahora un tecito, ¿no? Sí, voy a hacer un tecito. ¿De qué lo quiere? Mire que tengo de naranja, tengo de durazno y tengo de frutas tropicales. Bueno. A su elección. Qué bueno. Carreja. Carreja, 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 carreja. Vamos a pasarla divina esta tardesita. Espere que ya pongo a calentar en la venta. Todavía no conozco yo bien esta... Ahí está. Buenísimo. Cuénteme, Victoria. ¿Sabes que hace rato que estoy por preguntarle? ¿Qué? ¿Qué pasó con Lili? ¿Con Lili? Sí. ¿Qué pasó con Lili? Sí, qué pasó. ¿Qué pasó? Que no sé qué. Ah, Vicky nos saca la disimulada conmigo. No, no disimule, si nos conocemos. Fede me contó. Ah, se nos contó también a usted. Sí, Fede me contó. Solo le hace falta sacar una solicitada en los diarios. Qué bueno. ¿Qué? ¿Usted quiere saber la verdad? ¿Hago mal en preguntar? Mire que Federico va a hacer lo imposible por averiguar qué pasó. Se lo advierto yo. Lo que pasó lo sé solamente yo. Los demás están todos muertos. A su amiguita no se lo va a contar. Yo no te quiero contar nada a vos. Me parece bien. Y no quiero que te enteres por terceros. Quiero ser yo la que te diga las cosas. Bueno, se ve que es algo importante, ¿no? Sí, es muy importante. Bueno, dale. Decime, no tengas miedo. Cuando terminé con tu papá empecé otra relación. ¿Estás saliendo con un tipo? Ay, mi amor, me lo decís de una manera. Mamá, no tengo otra manera para decirlo. No es una aventura, es algo importante, es algo muy importante. ¿Sí? Sí. Y es alguien que vos conoces. ¿Quién es? Jerónimo. ¿Qué vas a hacer? Es el destino que yo me cruce en tu camino. Estoy aquí para ayudarte. espero pueda aliviarte. Nunca te vi. No sé tu historia que pasa por tu memoria. Confía en mí. Haré lo que pueda. Somos dos caras de una misma moneda.